Bien, continuamos con Market, Economía y Negocios. Una interesante información Edmundo y amigos televidentes. El Ministerio de Educación y el Sector Eléctrico, integrado por EDESUR, EDESTE, EDENORTE, EGI, ETEC y la WORDS, firmaron un acuerdo que se llama Un Año Escolar con Energía para unir fuerzas y garantizar el compromiso frente a la sociedad de que todos los sectores involucrados posibiliten energía eléctrica a los hogares en el horario escolar. El Ministro de Educación, Roberto Fulcar, y el Administrador General de EDESUR, Milton Morrison, precisaron que la intención de este pacto es que los estudiantes dominicanos puedan hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos planteados en el currículo escolar 2020-2021. Veamos este corte. Pero este es un sector eléctrico que realmente está unificado y que todos estamos trabajando para contribuir con el gobierno del cambio que representa nuestro presidente Luis Aminadez. Así que, sin extenderme más, quiero decirles que confíen en la gestión del Ministerio de Educación y en cada una de las entidades que, así como señalaba nuestro vicepresidente ejecutivo, Andrés Astacio, hemos tomado las previsiones tanto en el norte, del sur y del este, en la empresa de transmisión y la WORDS, para garantizar la mejor calidad de la energía. Quisimos unificar las voluntades de todo el sector eléctrico de la República Dominicana para dar respuesta a una preocupación muy socorrida en medios de comunicación y en las familias por el tema de la energía eléctrica, que es fundamental para el proceso de educación a distancia. El sector eléctrico también se comprometió a disponer de las medidas operativas que sean necesarias para asegurar la energía eléctrica durante las clases sincrónicas, considerando los horarios, días y demarcaciones. Seguimos en Market, Economía y Negocio. En otra información, el Centro Cultural Banreserva celebró la vida y valentía de las hermanas Mirabal con la exposición fotográfica Están Aquí y otras actividades culturales a celebrarse en memoria de estas heroínas que enfrentaron la opresión trujillista, decisión que les costó la vida hace hoy 60 años. Al hablar en el acto de apertura en representación del administrador general Samuel Pereira, la presidenta del voluntariado de Banreservas, Noelia García de Pereira, dijo que el Banco de Reservas rinde un sincero homenaje a la memoria de las heroínas de Salcedo con esta interesante exposición que muestra su quehacer en beneficio de su patria. Veamos este corte. El Banco de Reservas, el banco de todos los dominicanos, les rinde un sincero homenaje a su memoria con esta exposición titulada Están Aquí, donde tendremos la oportunidad de compartir con todo el público que nos visite una interesante muestra sobre el quehacer de ellas en beneficio de su patria. Su decisión fue luchar para defender los valores de la patria dominicana. Para que cada una de esas personas que puedan visitar y conocer nuestra historia contemporánea ver que también hay otras cosas que como sociedad tenemos que mostrarle. Rienzi Pared Pérez, presidenta de la Junta Directiva del Centro, expresó que la muestra contiene un valioso material visual gracias a la Casa Museo Hermanas Mirabal y al Archivo General de la Nación, así como fotografías referentes a la mujer dominicana realizadas por los fotógrafos Yael Duval, Carmen Mercedes, Erika Santelices, Milevis Corona, Parmelia Matos, Sandra Garib, Denise Morales e Isis Martínez, entre otras. Bien, y la Asociación de Empleados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo aboga por una mejoría de la calidad de vida de sus empleados. Nos vemos en la historia de nuestro compañero Edwin de la Cruz. El economista y profesor universitario Wagner Gomera consideró como errada la decisión del gobierno de limitar las relaciones bilaterales con China, como anunció el presidente Luis Abinader. Si estamos hablando de alianza pública o privada, si estamos hablando de atraer inversión, no podemos centrar esta política a las relaciones bilaterales con un país. Dijo que otros países como Costa Rica y China mantienen relaciones económicas con los Estados Unidos sin afectar las que mantienen con China. Una relación económica con los Estados Unidos de mucho beneficio, sin necesidad de aplicar políticas neocoloniales, de control de las relaciones diplomáticas con un tercero. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. Los organismos de seguridad del Estado investigan a empleados y ex empleados de la Dirección General de Pasaportes involucrados en la expedición irregular de casi 3.000 documentos de viaje. Un velo de misterio cubre la situación que ha estallado en la Dirección General de Pasaportes luego de la denuncia de que 3.000 documentos de viaje fueron expedidos de forma irregular a personas que tienen asuntos pendientes con la ley, entre ellos extranjeros. Entre los apresados e investigados, hay empleados que tienen hasta 15 años laborando en la institución. La encargada de comunicaciones de la Dirección de Pasaportes, Nicole Terrero, afirmó que está en curso la investigación, pero no quiso soltar prendas. Los operados fueron atraídos acá para salvaguardar su identidad y no entorpecer, como ya te había mencionado, la investigación ni manchar nuestra imagen. A principios del año pasado fue apresado en Punta Cana el narcotraficante colombiano Julián Alberto Jiménez Machete, quien tenía cédula, licencia de conducir y pasaporte dominicano. Por otro lado, la vocera de pasaportes dijo que aumentó el número de expedición del documento de viajes de 150 a 450 unidades al día. Se inició ya, nosotros cuando llegamos aquí, pues agilizamos los métodos que tenían con las citas, mejoramos los servicios y por ende ya, como podrás haber escuchado en otros medios, ya se ha agilizado muchísimo más el sistema de citas. La Dirección General de Pasaportes labora de lunes a viernes hasta las 4 de la tarde, de manera presencial y a través de las plataformas digitales. Muchas gracias a Maciel. Esa noticia parece jurídica y ciertamente lo es. Pero reitero, uno tiene que darle seguimiento a estos acontecimientos, a que la justicia sea sólida, porque si no hay justicia, no hay instituciones. Y si no hay instituciones, no hay economía de calidad y no hay adecuada redistribución de la riqueza. Vamos a ver al vocero de los senadores del PLD, Iván Lorenzo, quien advierte que él no va a soltar los chelitos. ¿Del barrilito? Del barrilito. En el Senado de la República sigue el movimiento para que los miembros del hemiciclo no reciban los fondos de asistencia social llamados El Barrilito. Pero el vocero de los senadores del PLD, Iván Lorenzo, no cederá a esas pretensiones. Yo soy un hombre serio y coherente. Yo soy senador de una de las provincias más pobres del país. Yo no solamente estoy en disposición de recibir los fondos de asistencia sociales de mi provincia, sino que también recibir los que no lo quieran. Ahora, lo único que yo exijo y aspiro es que haya transparencia y fiscalización por parte del mismo Senado. Lorenzo adelantó que está inmerso en la construcción de una página web donde serán colocadas las cantidades recibidas y las inversiones que se hacen. Sería una deslealtad a mi provincia que, siendo una de las provincias más pobres, yo me destape con el populismo aquí en Santo Domingo, que no voy a aceptar los fondos de asistencia social. Cuando miles de ciudadanos y las piñenses se mueren de hambre. No, yo lo acepto y estoy en disposición de recibir todo el que no lo quiera. De otro lado, denunció que el Partido Revolucionario Moderno y la Fuerza del Pueblo intentaron robarle a su senaduría y que el Tribunal Superior Electoral, presidido por Román Jaques, ordenó revisar varios aspectos que incluso no son legales. Yo me uno a Ricardo Nieves que dice que a ese barrilito le ha llegado el tiempo, el tiempo perfecto de Dios, dijo él, y que tiene que morir. Su agonía puede ser grande, pero su muerte es segura. ¿Por qué el mundo? Porque no se justifica de verdad bajo ningún precepto. Además, todos los diputados, senadores que llegaron, dijeron que esa era una aberración. Entonces, yo creo que toda la sociedad, toda la colectividad, tiene que unirse para que eso desaparezca del Congreso de la República Dominicana de una vez y por siempre. Hipócritas y mentirosos. Así es. Se acabó por el día de hoy Marco Market de Economía y Negocios. Será hasta la próxima entrega. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! y